Se ha presentado solamente una lista, que es Frente Peronista 13 de marzo, y bueno, hoy, hace unos minutos, acabamos de oficializar la única lista. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cuál es el proceso que se va a realizar de aquí en adelante, o hasta la elección interna? Bueno, el trabajo ha sido tranquilo, con mucha colaboración de la militancia y los dirigentes, ha despertado también mucho interés, sobre todo en la juventud, esta participación en la elección interna, eso creo que sea por una cuestión lógica, en donde van a empezar a producirse recambios generacionales en las líneas del PJ. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Oficializada ya esta lista, posteriormente hay que girar estas actuaciones, tenemos que proclamar los candidatos y girar las actuaciones al Consejo Provincial, a los fines notifique ya a los candidatos a los fines de asumir los cargos. Bueno, ¿nos puede dar detalles de los cargos más importantes en la lista que se ha oficializado? Sí, los cargos más importantes para congresales nacionales, encabeza la lista de la doctora Lucía Corpazzi, en segundo lugar el licenciado Raúl Jalil, el doctor Oscar Brizola III y la diputada nacional María Julia Costa IV. En cuanto a congresales provinciales, Lucía Corpazzi, vuelve a encabezar la lista, Raúl Jalil, el doctor Ramón Figueroa Castellano y la licenciada Inés Blas. El Consejo Provincial quedó, que es lo más importante, lo voy a leer a todos, son las siguientes personas. Presidenta, la doctora Lucía Corpazzi, vicepresidente primero, el profesor Francisco Gordillo, vicepresidente segundo, Raúl Jalil, secretario general, Molina Isauro, tesorero, la compañera Gabriela Acevedo, tesorero suplente, el compañero Raúl Chico. Secretario del Interior, el señor Alfredo Carrizo, secretario de adoctrinamiento, el doctor Eduardo Andrada, secretario de prensa, Daniel Barros, secretaría de la mujer, a cargo de la diputada provincial, Silvia Moreta, secretaría de la juventud, Leonel Gambarella, secretaría de generación intermedia, a cargo de Mauricio Cordero, y secretaría gremial, Raúl Aguirre. Otro cargo importante a destacar es la juventud, el presidente de la juventud es el compañero Leonel Gambarella, vicepresidente primero, Oscar Rojo, vicepresidente segundo, la señorita Estela Nieva, y secretario general, Corpazzi Alejandro. La rama femenina, quedó como presidenta la diputada Silvia Moreta, vicepresidente primero, la diputada electa, Cecilia Guerrero, vicepresidenta segunda, la doctora María Los Ángeles Regina. En cuanto a los municipios, en el interior de la provincia, básicamente quedaron como candidatos, digamos, los intendentes que habían sido electos. Sí, en la mayoría quedaron los intendentes electos, y hubo los senadores electos, los concejales electos, en cabeza de lista. Gracias. 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 Gracias.